Bienvenidos al canal defensa militar. Los super soldados de Ucrania acabaron con una división rusa de élite del mapa en cuestión de minutos. La nueva estrategia ofensiva de los comandantes rusos resultó en una gran decepción. Los aviones de combate ucranianos atacaron convoyes militares rusos desde cinco frentes diferentes seguidos. Decenas de tanques y vehículos blindados rusos destruidos. El presidente ruso Vladimir Putin está utilizando al presidente bielorruso Lukashenko como un títere. Lukashenko realizará una visita oficial a China. El líder bielorruso rogará al gobierno chino que envíe armas a Rusia. Los países miembros de la OTAN están alerta. China puede ser parte de la guerra en cualquier momento. Cuando el gobierno ruso declaró la guerra a Ucrania, creyó que el ejército ucraniano era bastante débil y se rendiría si lanzaba el más mínimo ataque. El gobierno ruso, que cometió el mismo error que cometió Alemania en la Segunda Guerra Mundial, se enfrentó a un resultado inesperado. Cuando el ejército alemán atacó a la Rusia soviética en la Segunda Guerra Mundial, creía que el ejército ruso era un ejército colapsado y que llegaría a Moscú en unos pocos días. El gobierno ruso, que no aprendió de la historia, perdió más de 140 mil militares por estos pensamientos, irracionales. Por el momento, las autoridades rusas intentan rectificar la situación con nuevas estrategias, como un plan de movilización improvisado y una segunda operación ofensiva a gran escala. El nuevo comandante del ejército ruso, el general Valery Gerasimov, está tratando de utilizar más personal militar en sus planes ofensivos para recuperar las municiones y equipos restantes en el arsenal del ejército ruso. La mayoría de los más de 300 mil soldados que se unieron al ejército ruso como resultado de la movilización fueron enviados al frente después de un breve periodo de entrenamiento de uno a dos semanas. Si bien el ejército ruso actualmente tiene una gran ventaja numérica en el frente, no parece tener ningún impacto cualitativo. Cuando miramos las noticias desde el frente, vemos que una sola unidad de las fuerzas ucranianas logró ganar incluso contra tres unidades rusas. El Estado Mayor de Ucrania informó que las fuerzas rusas llevaron a cabo más de 50 ataques en cinco frentes diferentes, principalmente en Laiman y Kupiansk. Se informa que las fuerzas ucranianas repelieron casi todos estos ataques y lograron destruir 12 tanques rusos y nueve vehículos blindados de combate. Aunque los enfrentamientos más violentos se han producido en los frentes de Bakhmat y Avdivka en los últimos días, se ha producido un grave aumento de la intensidad de los ataques del ejército ruso contra objetivos en el Oblast de Lugansk en las últimas 24 horas. La Fuerza Aérea Rusa llevó a cabo más de 20 ataques aéreos contra posiciones ucranianas en la región de Kremina y Svatov. En respuesta al uso de drones por parte del ejército ruso en muchos de estos ataques, las unidades de defensa aérea ucranianas lograron destruir un UAV ruso ORL AN-10, un Sala y dos Lancet III. Después del intenso bombardeo de la Fuerza Aérea Rusa, unidades de artillería y misiles hasta el mediodía, grandes tropas rusas comenzaron sus ataques contra las posiciones ucranianas. Al principio, las tropas rusas, que constaban de 20 a 25 soldados, lanzaron ataques en sucesión. Más tarde, grandes unidades de 70 a 100 personas, utilizando una gran cantidad de tanques y vehículos blindados, comenzaron a atacar. Sery Haidai, jefe de la administración militar del Oblast de Lugansk, informó que tres divisiones rusas intentaron un fuerte ataque en el frente del Kremina. Las fuerzas ucranianas, que minutos atrás se enteraron del ataque ruso gracias a los drones de reconocimiento, iniciaron el contraataque. Como resultado de los ataques de la artillería ucraniana, las divisiones rusas comenzaron a alejarse unas de otras. Las fuerzas ucranianas, que entraron en conflicto con una de estas divisiones, lograron neutralizar a 70 soldados rusos en unos 15 a 20 minutos. Se informó que alrededor de 70 soldados rusos resultaron heridos en los enfrentamientos. Haidai informó que como resultado de esta operación realizada por las fuerzas ucranianas, una de las tres divisiones rusas fue completamente destruida y las otras dos tuvieron que retirarse. Según informes de inteligencia ucranianos, casi todos los soldados experimentados en manos del ejército ruso están en los frentes de Bakhmet, Abdivka y Marinka. Se dice que más del 90% de los soldados en otros frentes son soldados sin entrenamiento que se unieron al ejército como resultado de la movilización. Peor aún, no es solo que estos soldados carezcan de un entrenamiento adecuado. Dado que el ejército ruso actualmente tiene una cantidad limitada de equipo, los comandantes rusos proporcionan a estos soldados armas de fabricación soviética de vieja generación. Tales problemas impiden que estos soldados logren el más mínimo éxito en el frente. Funcionarios del Ministerio de Defensa ruso y asesores del presidente ruso, Vladimir Putin, expresan constantemente al líder ruso la escasez de municiones y equipos que experimente el ejército. Aunque Putin ha hecho acuerdos con países como Corea del Norte, Irán y Bielorrusia para solucionar este problema, el poder militar de estos países no es suficiente para proporcionar el equipamiento que necesita el ejército ruso. Por tanto, el líder ruso parece estar preparándose para llamar a la puerta de su más fuerte aliado, China. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, y el presidente ruso, Vladimir Putin, sostuvieron una larga reunión la noche del 24 de febrero, cuando comenzó la guerra en Ucrania. Lukashenko dijo que discutieron varios temas con Putin, pero no pudo dar detalles. Se piensa que el hecho de que tanto Lukashenko como Putin no hicieran ningún anuncio sobre el aniversario de la guerra se debió a que la guerra no avanzó como esperaba el ejército ruso. Sin embargo, parece que el líder ruso quiere cambiar esta situación. Horas después de la reunión de Lukashenko con Putin, se anunció que el líder bielorruso realizará una visita oficial a China. Según los informes, Lukashenko se reunirá con altos funcionarios chinos y líderes de las principales empresas chinas, incluido el líder chino Xi Jinping. El hecho de que Lukashenko haya tomado esta decisión de visitar justo después de reunirse con Putin muestra que el propósito de las conversaciones era persuadir al gobierno chino para que proporcionara ayuda militar a Rusia. En este contexto, CNN informó el 24 de febrero que fuentes cercanas a la inteligencia afirmaron que las autoridades chinas no tomaron una decisión final, sino que discutieron con las autoridades rusas el precio y alcance del suministro de aviones de ataque y municiones. Según se informa, altos funcionarios estadounidenses están evaluando inteligencia reciente que sugiere que China se inclina a suministrar equipos a Rusia, a pesar de estar basado en un acuerdo bilateral de venta de armas y no como ayuda de seguridad. La emisora alemana Der Spiegel informó el 23 de febrero que las autoridades rusas iniciaron conversaciones con el fabricante chino de drones Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology para la producción en masa y la entrega de 100 vehículos aéreos no tripulados ZT-180 a las fuerzas rusas en abril. Todos estos datos y la decisión de Lukashenko de visitar China indican que China comenzará pronto a prestar ayuda militar a Rusia. Los estados occidentales, especialmente Estados Unidos, han advertido repetidamente al gobierno chino que enfrentará serias dificultades si brinda ayuda militar a Rusia. Los analistas creen que China planea enviar ayuda militar a Rusia, utilizando a Bielorrusia como intermediario para evitar la reacción de los estados occidentales. No está claro por el momento cómo reaccionarán los estados occidentales ante esta situación. Sin embargo, si China se convierte en parte de la guerra, la probabilidad de una respuesta militar estadounidense aumentará considerablemente. La información sobre el tema se limita a estos. Hemos llegado al final de otro vídeo. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los vídeos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos vídeos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.